Ruido, la semana pasada, la segunda encuesta que hace en torno a la gubernatura, a los aspirantes, a la gubernatura de diferentes partidos o los de no partidos. Después voy a hablar con Antonio Cesarán, voy a empezar una serie en la semana y quise empezar con Heriberto Tapia de Teme Reporte. Tenemos por ahí las imágenes también de Heriberto Tapia. Bueno, un poco para platicarnos de qué arroja, en dónde se levantó y qué es lo que dice tu estudio. Heriberto, buenos días. Teme Reporte. Encantado de estar aquí en tu estudio, saludar a ti y a tu equipo. Felicidades por el noveno aniversario y de veras muy agradecido por este espacio. Es una encuesta, es la segunda de una serie, de una batería que hemos propuesto de levantar cada tres meses. Son 1,250 entrevistas que hacemos en ocho municipios, que son los ocho municipios con más habitantes y con más listado nominal. Que juntos, Luis Alberto, te representan alrededor del 80% de la lista nominal. Esos municipios en orden son Hermosillo, Cajeme, Nogales, San Luis Río Colorado, Navojoa, Guaymas, Caborca y Agua Prieta. Fue del 14 al 17 de noviembre, la encuesta. La presentamos efectivamente la semana pasada, nuestras páginas de redes. Y qué es lo que arroja? Bueno, de entrada presentamos lo que es el posicionamiento de nombre, el recordamiento de nombre de las 10 personas. Medimos a 16 personas en total, pero solamente presentamos el name ID de los 10 mejor posicionados. Lo importante aquí, que es la primera lectura, es que de esas 10 personas, 5 son mujeres y 5 son hombres. O sea, ya la carrera, la, 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 digamos, la carrera hacia la gubernatura ya no nada más es, digamos, que un panorama que se va a dirimir exclusivamente en una competencia entre hombres. En estas 10 personas medidas hay 5 mujeres. La que mejor posicionada sale en cuanto a conocimiento y sale bien evaluada en cuanto a saldo de opinión es Ana Gabriela Guevara. Después sigue en recordamiento de nombre Silvana Beltrones. Inmediatamente después Ernesto Gándara, Javier Gándara, que decidimos poner a Javier Gándara, dado que Damián Cepeda, pues declaró que abiertamente él no quiere, no, no, no desea competir por la gubernatura. Lili Tellez, María Dolores del Río, Célida López. Son esas 5 mujeres que son las, entre los 10, las que mejor recordamiento de nombre tienen. Y de los hombres son Ernesto Gándara, Javier Gándara, Alfonso Durazo, Antonio Astiazarán y Ricardo Burs. O sea, digamos, creo que sería muy imposible pensar que fuera de esas 10 personas pudiera surgir el, 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 no pudiera surgir de allí el, el gobernador del estado. Después, bueno, pasamos a la cuestión partidista y entonces le preguntamos a la gente con cuál partido se identifica, desde luego que en este momento. Creo que Silvana sigue saliendo ahí, ¿no? Entonces, Silvana, después de Ana Gabriela Guevara, que es la que más conocen, después a la que más, a la que sigue en conocimiento es Silvana Beltrón, que la conoce un 72% de los honorenses. Ana Gabriela Guevara la conoce un 79%, ¿verdad? En cuanto a saldo de opinión, ya cuando le, a las preguntas, te conoces a Luis Alberto Medina, si lo conozco, ¿qué impresión tienes de él? Me agrada mucho, me desagrada, me agrada, me desagrada, me desagrada mucho. Sumamos los, agrada y me agrada mucho, y les restamos el desagrada y me desagrada mucho para tener el saldo de opinión. Y los que mejor calificados salen en saldo de opinión son Ernesto Gándale y Lili Tellez. Pero los más conocidos son Ana Gabriela Guevara y Silvana Beltrón, ¿verdad? Luego fue la cuestión de con cuál partido te sientes identificado, con cuál partido, a cuál partido, por cuál partido nunca votarías. Aquí, de la medición pasada, de hace tres meses, Luis Alberto, a esta, a pesar de los acontecimientos que pasaron, y todo eso, Morena creció de 32 a 36 puntos. El PRI se mantiene prácticamente lo mismo. La vez pasada, hace tres meses, tenía 19 puntos, ahora trae 20, y el PAN salió exactamente igual en 12 puntos. Esos son los tres principales partidos, se identifican en este momento con el PAN el 12%, con el PRI el 20%, con Morena el 36%. Los demás son entre los demás partidos y tenemos alrededor de un 28%, casi el 30%, o sea, tres de cada diez personas que no se identifican con ningún partido, que son independientes o que no quisieron contestar. Luego, el rechazo... Morena sigue siendo el partido fuerte. Morena, desde luego, ahorita es el partido fuerte. ¿El segundo es quién es? ¿El PRI? El PRI con 20 puntos, Morena trae 36, o sea, que hay lugares en donde Morena tiene 36 puntos. ¿Y el PRI? ¿20? Ok. Pues es 16, lo traes. Es casi 2 a 1 la diferencia. El rechazo, ¿por cuál partido nunca votarías? No votarían por el PRI, que es el que va en primer lugar en esto. La gente no votaría el 26% por el PRI, el 17% por el PAN, y solamente un 7% por Morena, ¿verdad? Bueno, luego, entonces, esto, a las personas que nos contestaron que se identifican con el PRI y con el PAN, esta es una, ya empezamos, digamos, a poder platicar y a poder abonar a las ideas de que hay, si va a haber una alianza famosísima del PRI, si se va a hacer por fin realidad, etcétera. Bueno, la gente que se identificó con el PRI, que es un 20%, y con el PAN, el 12%, suma 32. Bueno, a esas personas, a todas las personas, ya les preguntamos, ¿por cuál alianza partidista votarías? En donde pusimos al PRI con el PAN, al PTA Morena y al Partido Verde, porque ya ves que el Partido Verde, en otros estados del país, ha estado haciendo alianza con Morena, y los independientes, a propósito de lo que pasó ayer, los independientes con el Movimiento Ciudadano. Y entonces, la alianza del PRI y el PAN tendría 24%, y la alianza de Morena se va hasta el 45%, o sea, 2 a 1, ya cuando a Morena le pones otros partidos. Y después es la parte ya de los face to face, que son 12, en donde a Ana Gabriela Guevara siempre la medimos como candidata del PT, a Ricardo Burs como candidato independiente, a María Dolores del Río como candidata del Movimiento Ciudadano. ¿Quiénes cambian? Cambian los de Morena, que medimos a Célida López, que medimos a Lili Tellez, Alfonso Durazo, del PRI medimos a Silvana Beltrón y a Ernesto Gándara, y del PAN, Antonio Astiazarán y a Javier Gándara. Y lo que puedo decir es que la que más alcanza, o sea, la que más votación alcanza por parte de Morena, es Lili Tellez, que rebasa los 40, que se va hasta arriba de los 40 puntos. A ver, por ejemplo, la gráfica que teníamos, si hoy fueran las elecciones, a ver, la podemos volver a poner, por favor, la que teníamos. Si hoy fueran las elecciones para gobernador, ¿usted por quién votaría? Si los candidatos fueran, uno. A ver, Ricardo. Antonio Astiazarán tiene 14, Silvana Beltrón es 24 y Alfonso Durazo, 32. María Dolores del Río, 4. Ana Gabriela Guevara, 7. Ricardo Burs, 1. Esa es cuando va. Y Ernesto, bueno, ahí está, Antonio Astiazarán, pues, por ejemplo, ¿no? Del PAN, ¿verdad? No como independiente, sí como panista. Antonio Astiazarán como panista. Y me sorprende, ¿por qué sale tan alto durazo? Los candidatos de Morena, todos los candidatos de Morena medimos, medidos. Igual nos pasó hace tres meses que, por ejemplo, se incluyó al senador Burs. Todos los candidatos de Morena tienen, ganan. Entonces, alguien de esos muy amables que luego ponen comentarios en el Twitter, puso en nuestra cuenta, dice, en los ochentas el PRI con el que pusieras y ahora Morena con el que pongas. Entonces, en este momento, sí, Alfonso Durazo, Célida López y Lili Tellez, por Morena, sin duda, ahorita, en este momento, pues, tendrían una... ¿Pese a las crisis de seguridad no le afectaron las crisis a Durazo? O sea, es lo que me quieres decir con tu estudio. Pues, Morena, como con lo que abrimos, de 32 a 36 puntos. Tenemos otra parte que no... Creció Morena, 4 puntos, en intención de voto. Y de la medición propia del presidente, del 1 al 10, como en la escuela, ¿qué calificación le das al presidente Andrés Manuel López Obrador? Lo que te puedo decir es que tres meses después tiene la misma calificación en Sonora, que le daban 7.38 y volvió a salir con 7.38. O sea, no se movió. Entonces, eso te explica mucho lo que está sucediendo ahorita con Morena. Ahora, Ernesto Gándara, ¿tienes otra medición ahí? Sí. Me parece también a Antonio Astiazarán. Antonio Astiazarán tendría 12 puntos. Ernesto Gándara, 20. Célida López, 36. María Dolores del Río, 5. Ana Gabriela Guevara, 9. Ricardo Burz, 2. Y tenemos un 15% de personas que no saben o que no han decidido todavía. Entonces, te digo, la franja, lo que podemos resumirle a todas las personas que te están escuchando es, en el face to face, la franja de los candidatos, los precandidatos de Morena, iría desde los 36 puntos que tiene Alfonso Durazo hasta los 41, 42 que alcanza Lili Tellez. O sea, esa es la franja en la que se está moviendo en este momento. La franja del PRI iría desde los 19 hasta los 22 puntos que tienen tanto Silvana Beltrones como Ernesto Gándara. Y la franja del PAN se mueve entre los 13 y los 14 puntos, ya sea con Antonio Astiazarán o con Javier Gándara. Oye, y si mides Silvana contra Ernesto, por ejemplo, ¿a quién preferirían como candidato? ¿No tienes esa medición? Esa medición no la tengo. Ah, no la tienes. Esa medición no la tengo. ¿Por qué no incluye a Servando Carvajal? A Servando Carvajal. Por ejemplo, Servando Carvajal. No, yo, hace tres meses dijimos que, por ejemplo, hace tres meses no me dimos a Silvana Beltrones. Entonces, no medimos tampoco a Javier Gándara. Y nuestro argumento fue, tenemos tiempo para medir a todos los que la prensa esté mencionando, la opinión pública esté mencionando. De candidatos independientes nada más hemos estado midiendo a Ricardo Burs. A Ricardo. En otras ocasiones habíamos medido nosotros a Servando Carvajal. En este ejercicio todavía no. Ah, sí. Pero sí, pero sí se va, sí se va a estar. Ah, pero sí se ha medido a Servando también. Sí. ¿Y cómo te salen los otros? En Hermosillo sale bien posicionado, ¿no? O sea, está conectado, está ligado desde luego a una marca. Y sí sale, en Hermosillo sí sale competitivo, digamos, sale bien posicionado. Ya no sé, cuando ya salgamos a los otros municipios, a los otros lugares, que tanto conozcan o no a Servando Carvajal. Me imagino que lo conocen, que lo conocen bien. Pero en síntesis, entonces, Morena sí sube cuatro puntos, el PRI se mantiene igual, el PAN prácticamente se mantiene igual. Y ahorita Morena, con los tres candidatos que medimos, que fueron tanto Serida López Cárdenas, Alfonso Durazo y Lili Tellez, tienen un margen de casi de más de 20 puntos, 18 puntos con lo que le ganarían a los candidatos del PRI, que en este momento tendría el segundo lugar. Y esa alianza, entonces, si la alianza del PRI con el PAN, el PRI trae 20, el PAN trae 12, y la alianza te dice que nada más alcanza 24%, te quiere decir que, bueno, pues que hay gente que ni ellos mismos estarían convencidos de hacer una alianza del PRI con el PAN. O sea, el PRI nada más subiría de 20 a 24 puntos y se va en alianza con el PAN. Pero el PAN sí subiría desde los 12 hasta los 24 puntos, o sea, sería 2 a 1. Digo, nos da tiempo también de ir viendo si a la gente es una alianza que le convendría con todo lo que eso históricamente significa. Pero ese es la... y que los acontecimientos de Sinaloa, lo que pasó aquí con la familia LeBarón, al menos ahorita, fue pues un mes después de lo que pasó cuando hicimos el levantamiento y no hubo así una repercusión que tú puedes hacer notar que aquí sí le afectó. El promedio del presidente sigue siendo el mismo. Conclusión. Entonces, pues Morena sigue fuerte. Morena... Cualquier candidato de Morena es fuerte. El presidente sigue evaluado. El PRI está en segundo lugar, pero es el partido que sigue siendo el partido más rechazado. El PAN es el segundo partido más rechazado y Morena tiene muy poco rechazo todavía, que apenas le alcanza el 7%. Antonio Cesarán, ¿cómo ves el papel de Antonio Cesarán ahí? Antonio Cesarán, bueno, está entre las... para empezar, entre las 10 personas más conocidas. Y cuando compite, por ejemplo, con Alfonso Durazo, Antonio Cesarán obtendría 13 puntos, Ernesto Gándara 22 y Alfonso Durazo 35. Tanto Antonio Cesarán en todas las mediciones que hicimos, por ejemplo, aquí va Javier Gándara, que obtendría 14 en la misma combinación. Después Antonio Cesarán con Célida y Silvana tendría Antonio Cesarán 12, Silvana 21 y Célida López Cárdenas 36. Javier Gándara en la misma combinación tendría 14 puntos. Entonces, como vemos, trae... es la franja en la que se mueve el PAN. Tanto Antonio Cesarán, que ha estado recorriendo todo el Estado y que trae sus muy buenas propuestas, sobre todo en la cuestión de energía, la cuestión del ejercicio, los maratones, todo eso, trae la... está... o sea, ellos dos obtienen de los 12 a los 14. El PRI desde los 18 hasta los 22 y Morena desde los 35 a los 41, que alcanza Lili Tellez, que es la que más dispara la votación de Morena. Muy bien, pues te agradezco mucho, Heriberto. Al contrario, Heriberto. Y pues la... también la otra cuestión de que de las 10 personas más conocidas, 5 son mujeres, que eso ya es significativo. O sea, sin duda va a haber mujeres en la competencia por la gubernatura. Además, sin que me reporte, digo, fue la... en el 2015 fue la encuesta más certera, ¿no? Es decir, que estuvo midiendo, por eso es una encuestadora seria, y que estaremos por allá, entonces, consultando con estas... Te agradezco mucho el espacio y encantado de poder compartir estas cosas. Gracias. Vuelvo, corte, vuelvo, Toño.